La Ceremia de Energía en conjunto con la Municipalidad de Santa Bárbara hicieron entrega de ampolletas de suficiencia energética para vecinos de la comuna y que asistieron al operativo oftalmológico realizado al interior de la Escuela Básica de los Boldos junto con una charla que impartió el profesional Esteban Soto con la finalidad de conocer los alcances de este programa que lleva a cabo el ministerio respectivo para los habitantes de la región y en particular para nuestra comuna Es por ello que a través de la CEPLAC del municipio de Santa Bárbara y la Oficina de Seguridad Ciudadana se efectúa la inscripción de más personas para obtener estos elementos y que permiten un ahorro sustancial e importante en las cuentas del suministro eléctrico y que son de mayor durabilidad y rendimiento y que niet se efectúa la inscripción de los habitantes en el salón del municipio de Santa Bárbara y que no se efectúa el ese momento y que no se efectúa la inscripción del municipio de Santa Bárbara y que no se efectúa la inscripción de los habitantes